Música 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 Esta sospecha malo Seguro sospecha de los otros Ay, qué miedo Como si el padre ha directado con nosotros Vamos de patita abajo Cállate, ya no sabe nada Y me ha mandado un el director No va que estampanado Si no se entera de nada, nosotros somos las que dirigimos aquí Este es el que está aquí Y vamos a presentar a nuestro siguiente compañero Como compañera ¿Quién será si no lo sabemos? Que manda, pues un año lo listo Cualquier que esté preparado Siga quien sea, así que venga ¿Presenta por ejemplo a un chico? No, no, voy a presentar a una chica Que me gusta acá Con todos ustedes nuestra compañera Marietta Aplausos 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 Es que... Nuestra relación está pasando por un momento complicado De verdad No es mi culpa, vale? No es mi culpa Es que ella decidió hacer algo horrible De verdad, algo horrible Tenemos que ser amigas Claro A ver, es mi madre Es mi madre y yo la quiero Es normal, mi madre la quiere Pero tampoco la quiere no va tanto Es que se supone que ahora esto Es una fase con la que pasa con la madre ¿No? Un día termina Y ya tenemos una niña ¿Ve? ¿Cuándo? No, no Y el verdadero lógico Que sería Darte dinero Para que ahora La gente aprendiza Y te vaya a casa Decide Que no hay que ser amigas No 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 Madre y yo no puede ser amigas Y el único mundo En el que yo O una madre no hay que ser amigas Es una lucha Que no hay más íntima Si, 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 si Es un universo En el que una relación Está mucho más que aportada Gracias a la frase que Oye A tu te pica Hay Por favor Solo me lo puedo imaginar De una manera peor Pregunta Pues era mi padre De verdad Bien Bueno Mi madre Lo primero que ha hecho Ha sido Hacer un acercamiento De la madre e hija Con sinceridad Sin tapujos Para no dar algo más mal entendido Si, si, si Me lo ha pedido por Facebook ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho? Si es mi madre Yo la quiero Pues me doy debajo Ya no Es que de verdad Yo no sé cómo lo ha hecho Pero ella ha conseguido Lo que no lo ha conseguido Ni la fichada hace bueno Ni la foto pica Con mi cuota en el discote Es que de verdad Yo no puedo entender Esa amiga Es que la no Porque la compartamos Ahora todo Si, 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 si Y hay cosas que más Una madre y una hija No pueden compartir Para empezar la talla Mira Como te lo cuento Está buenísimo Con sus lapitos Pero Re bien comprado Me ha vuelto Una tirante Bueno Y aparte De darle Ahora también La ha dado Porque hagamos cosas juntas ¿No? Claro, era amiga Que hagamos cosas juntas Y todo eso Se ha juntado a mi gimnasio Bueno, bueno, bueno Esto es famosísima Si, si, si Es la que todavía no se entira Porque va el body por dentro del chanda Y lo peor que todos quieran Es en este lado Que somos Madre e hija Y no es porque nos parezcamos Porque no nos parecemos Es que un día Estábamos allí En clase de screening Y llega de repente Y dice Shhh, María ¿Qué es lo que tienes ahí, eh? ¿Qué es lo que tienes? 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 Para la mamá Que no me ha tenido ni rastro De verdad, eh? Y aparte de que Quiere que compartamos cosas Ahora también Quiere que hablemos de todo Y madre e hija No pueden hablar de todo De hecho A lo mejor que no hablen casi de nada Además Cuando a ti tu madre Quiere que quise hablar de todo Te quiere decir Hablar de... Todo ¿Sabemos? Seso Si, ya está Y además Para que yo Yo empezaba con ella y Maranque me dice tú de ¡Ah, María, de verdad! ¡Antes me lo contabas todo! Sí, mamá. Yo no te lo contaba. Yo todo te lo contaba antes. Antes tú también. Estaba en la guardería. Lo peor que me podía tragar era una pieza de leo. ¡Eh! Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Que se lo ha pillado! Aparte, también he hecho la de ley que había dicho cuando se encontró unos canales de habitación. ¡Madre mía! ¡La que me fue un liado! ¡Y no! ¡María! ¿Qué he hecho? ¿Por qué me escondes? ¿Qué pasa? ¿No me cuentan las cosas? ¿Ni que yo hurgara? ¡Ah! ¡Ah, mamá! ¡Que no hurgas mi casa! Entonces, ¿cómo ha encontrado eso que estaba en mi habitación, en el cajón de la mesita, en una cajita, cerrada con llave, escondida con los calcetines de esquía? ¡Bueeeeh! ¡Hija! ¿Es que? ¡Fue limpiando que me paso el día limpiando! ¡Ah! ¡Oh! Es verdad, yo lo siento mucho, pero no puedo entender que mi madre quiera ser mi amiga, ¿oí? Yo tuve una buena amiga que me ensanchó per se y no se lo he perdonado y se lo voy a perdonar en la vida. Yo no sé cómo irá más perdonado que la haya ensanchado a cadenas que tiene peor arreglo. Además, la diferencia entre una madre y una amiga está muy clara. La madre es la que te quita el cuata y la madre antes de que te pongas mal. Y la amiga es la que te quita el pelo de la cara para que no parezca que estás fatal. Así que, si alguien nos dice que su madre es una nueva amiga, miente. ¡Mentira! O está engañando. Seguro, cien por cien. ¡Mentira! Si alguien nos dice que su madre es una nueva amiga, su madre es su única amiga. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!